Los estamos esperando, ¿sí o no? Aquí está, son jóvenes, son talentosos. Ellos son Jonathan y Gabo y ellos son... ¡Pasabordo! ¡Belísimo! Noche loca la de ayer ¿Qué noche loca, bebé? Yo me siento como un loco Su cintura fue mendojo Ella a mí me dio placer Fue una noche loca la de ayer Fue una noche loca la de ayer Y la besé, y la besé, y la besé Fue una noche loca la de ayer Ella me enloqueció Con el primer tequila ella me enamoró Pasamos una noche de amor, de ternura, pasión y locura Mi amor, ¿qué pasó? Me enamoré de ella Ella me cautiva con su cara bella Y con un besito llego a las estrellas Me enamoré de ella Me enamoré de ella Haciendo travesuras bajo las estrellas Qué lindo promesión, nos en la luna llena Me enamoré de ella Fue una noche loca la de ayer Fue una noche loca la de ayer Y la besé, y la besé, y la besé Fue una noche loca la de ayer Ella baila como una loca Mientras yo me sirvo otra copa Noche loca la de ayer Qué noche loca la de ayer Yo me siento como un loco Su cintura fue me antojo Ella a mí me dio placer Fue una noche loca la de ayer Fue una noche loca la de ayer Y la besé, y la besé, y la besé Fue una noche loca la de ayer Me enamoré de ella Ella me cautiva con su cara bella Y con un besito llego a las estrellas Me enamoré de ella Me enamoré de ella Haciendo travesuras bajo las estrellas Qué lindo promesión, nos en la luna llena Me enamoré de ella Ella baila como una loca Mientras yo me sirvo otra copa Noche loca la de ayer Yo me siento como un loco Su cintura fue me antojo Ella a mí me dio placer A ver, ¿dónde está el aplauso para Pasabordo? Jonathan Gabo Bienvenidos a Bravísimo Ustedes pusieron esta tarde caliente, caliente Aquí en Bravísimo Bueno chicos, Noche loca Esto está muy diferente a lo que hemos venido escuchando de Pasabordo Cuéntenos por qué hicieron hacer este cambio Que nos van a, nos van metiendo como en sonidos muchísimo más urbanos Bueno, ¿cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos está viendo Yo creo que hace parte como una evolución de nosotros Yo creo que lo bonito de la música es que no se puede reinventar A nosotros nos gusta pues obviamente conservar la esencia De Pasabordo Pero yo creo que la música está cambiando Los ritmos, todo lo que está pasando con las redes sociales Obviamente sin dejar de ser lo que es Pasabordo Y nos estamos reinventando con el sonido que está consumiendo el mundo yo creo Bueno Gabo, este 2016 viene entonces Ese fue el lanzamiento sencillo Iniciando 2016 El resto de las canciones que vienen a presentarnos también tienen como esa onda Adelántanos, adelántanos Pues si nena, pues la verdad Tenemos en este momento la oportunidad de estar inventando Reinventándonos y evolucionando nomás en nuestro sonido como decía Jonathan Y pues Noche loca hace parte de este nuevo sonido 2016 Que les queremos traer además con un tercer álbum que se está trabajando Y pues que seguimos con la onda de despecho, tipo devuélveme la vida Así tipo la noche loca que también está rondando muchísimo en todas las emisoras del país Y pues no dejemos de ser Pasabordo Porque seguimos con un devuélveme la vida Con un te pido perdón Y además que la nueva producción viene con muchas muchas canciones Por esta onda tipo arriba pop urbano Que es lo que le estamos apostando en esta nueva temporada Esta canción que nos invita a todas las mujeres a divertirnos, a pasarla bien Pero es una canción sexy que también tiene una parte muy divertida Que sean ustedes quienes hagan la invitación a todas las chicas A invitarlos también a tener una noche loca Así es, yo creo que quien no ha tenido una noche loca en su vida Que el otro día amanece y dice Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que me pasó? O amanece uno también al otro día enamorado de una persona que conoció la noche anterior A todos nos ha pasado de eso Trata Noche Loca Una canción divertida, jocosa Con los ritmos que están de moda en este momento Y bueno, los invitamos para que vean el video Que además está buenísimo, llevo apenas dos semanas de haberlo lanzado Está en nuestro canal de YouTube Que nos pueden buscar en YouTube como Pasabordo Y nada, que lo compartan, lo recomienden Y estamos seguros que esta canción es un palo Ahí estábamos viendo el video precisamente Regálenos las redes sociales para estar al tanto de cada uno de los movimientos de Pasabordo Claro que sí, nos pueden seguir en arroba Pasabordo en Twitter e Instagram Y además Pasabordo.band en nuestra website Y Pasabordo PSO oficial en Facebook Para que estén ahí pendientes de nuestras movidas, nuestras jugadas Snapchat para la gente que tiene también Y nos siguen nuestras historias todos los días Las locuras que hacemos Pasabordo PSB Y ya saben, arroba Pasabordo Para que estén ahí pendientes